Hola soy Kiktos1912 y bienvenidos a un vídeo más de Super Smash Bros Ultimate Classic Mode o Smash Arcade en español. Pues bueno gente, cuando éramos chicos, ¿a quién le rezábamos? Al angelito de la guarda, de mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. El día de hoy procederemos a pasar el Classic Mode de Pete, el ángel de la guarda. Hoy les presentamos en nombre de la diosa. Vamos a usar este skin, la de vestido de negro, porque me gusta el color negro básicamente. Pero bueno, la pregunta del día sería, ¿a ustedes les gusta el personaje de Pete? No solo en la saga Super Smash Bros, sino también en la saga Kid Icarus. Pues yo la verdad es que he jugado muy poco de la saga de Kid Icarus. La verdad es que hace poco me di la tarea de jugar un poco de Kid Icarus y... Más, 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 más. Ni de un lado ni del otro. Me encuentro en una posición neutra, ¿sabes? Entonces... Y aquí en Smash Bros me gusta mucho el personaje de Pete. Digo, no es como que lo juegue y sea mi Superman y acá le sepa bastante. Pero, o sea, no me desagrada que esté aquí el personaje. En serio, el Stage revivió esta... Bueno, es... Es... Es mujer. Que digo, estamos oscura. Oscura terminación de mujer. Si fuera oscure sería transgénere. Pero, pues no. Es oscura, entonces es mujer. Ok, pues empezamos bastante rápido. Ok, ahora vamos contra los Bowsers. Sí, porque es Bowser Jr. y Bowser grande. ¡Ah, ja, ja! Chiste de Bowsers. Ok, no. No realmente. Adiós, Bowser Jr. Adiós, Bowser. ¿Ah, no murió el vato? ¡Uy, quítate! ¿A qué? Ahí está. La bola de fuego lo mató. Pues, ¿qué lo hizo? Pues, lo mató. No sé, estuvo muy cagado eso. Pero, pues sí. Básicamente logramos matar a los Bowsers. Pues, ¿qué les digo, gente? ¿Qué les digo? Vamos contra Ganondorf. Ok. Con cuidado. ¿Qué les digo? Toma. Pero toma, Barbón. Me pregunto si Ganondorf... No, Ganondorf ahí no está Barbón. Ganondorf no tiene barba. Solo fue producto de mi imaginación. Nueve décimas, pues porque somos los Pro. Vamos contra Pit Sombrío. Ah, esta canción es buenísima. El... Ok, 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 Pit Sombrío. Cálmate. Vale. Uy. Toma. Bien. Bien. Se suicidó. Ah, no, 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 no. Yo pensé que ya se había suicidado Pit Sombrío. Te copié del cosplay. Es que estoy haciendo cosplay de Pit Sombrío. Ahí está Viridi. Me pregunto cómo hubiera sido Viridi de personaje. No sé, es algo que ustedes se han preguntado. La pregunta del día sería... A ustedes les llamaría... Go. La pregunta del día sería... ¿Ustedes cómo se imaginan a Viridi como personaje? ¿O se le imaginan para empezar como personaje? Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Con tus biotrucos. Bueno, serían biotrículos. Pero no sé por qué le dije biotrículos. Uy. Listo. Ah, no murió. Bestia, no murió. Ok. 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 Cúrate, 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 cúrate. Ok. Creo que ahí pudo haber hecho Downsmash. ¡No te... Se acabó. Continuar. Una computadora me destrozó. Brillante, Kik21912. Brillante. Adiós. ¿Algo más, bruja? Sabía que no. Ahí está. Ahí está. Aunque fue mi poco puntaje, pues porque digo, me destrozó esta bayoneta. Y lo sabía, Palutena iba a ser el último combate. ¿Listos? ¡Ya! Y nos ponen como aliado a Pitsombrio por algún extremo de razón. O sea, dos combates atrás le estábamos partiendo a la madre. Y ahora, vamos a ser amigos y vamos a destruir a la belleza. A la bella, belleza de Palutena. O a la bellísima. Sí, adiós. Y se mata ella solita. Ah, miren, eso quedó bien padre. Los dos Pits viéndose Dark Pit. Y yo ahí así como de compañero. Compañero. Y pues terminamos en dificultad 8.6. Ok. Vamos pues. Modificación. No sé por qué dije modificación. Pero era, es bonificación. Vamos con la bonificas. Bonificación. Agarrate de los puntos, de las bolas amarillas. Parecen Pac-Dolls. De la moneda de Pac- Ahora no. Bueno, sí es la moneda de Pac- Como tal. Entonces hay que agarrar la moneda de Pac- Los Pac-Dots. ¿Son Dots o Dolls? No sé. Esas preguntas no me dejan dormir por las noches. Pero bueno. Vamos a coger las bolitas de Pac-Man. Para más rápido. Como Bandai Namco hizo este juego. Pues tenía que poner una referencia de Pac-Man. Hasta en los Classic Mods. Bien hecho. Bien hecho. Dijo el anunciador. Qué raro. ¿Quién será el jefe? Ah, no lo sé. Tal vez la Master Hand. Oh, oh. Esto sí es nuevo. Voy a tener como aliado a Pete Sombrío. Ok, eso sí no lo vi venir. Pues dale. Vamos a darle. ¡Perfecto! Ok, intenté reflejarles el ataque. Uy, sí regresó Pete Sombrío. Qué bueno. Ok, quítate. Bien. Venga, venga, venga. Ok. Se está haciendo un combate muy frenético. Venga, está listo. Oh, no. Mataron a Darkwing. Debería de matar a Mato. Ya. En serio. Ahí está. Ya nada más me queda. Ok. No, 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 no. En serio me matas al último. No te creo. Al último. Al último golpe me mata. Al último golpe me mata. Ahí está. Gracias Pete Sombrío. Ave Marí. Ave Marí. Ok, no. Ay, mis jaladas, mis jaladas. Pero bueno, gente, pues así es entonces como damos por terminado lo que viene siendo el Classic Mode. ¿Qué final? De Pete. O el Smash Arcade en español. Y pues bueno, gente, ya saben lo que sigue, ¿no? Así es. Los créditos. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode o Smash Arcade en español de Pete. Pues quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban al canal. Esto debido a que hoy mismo, aquí mismo en el canal de YouTube, va a haber una transmisión en directo de 3 horas jugando a combates en línea de Super Smash Bros. Ultimate con Pete. Se pone muy interesante. La verdad es que se pone muy, muy interesante. Pues quiero ver qué logro, qué logro compide. Entonces los invito cordialmente a que se pasen al directo. Y pues vamos a ver qué pasa, la neta. Vamos a ver qué pasa. No tengo expectativas de nada. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash o no. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash o no. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Vamos a ver si logro desbloquear el Elite Smash. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este episodio de Classic Mode, nos vemos en la transmisión en directo del rato, soy Kiktos 1912 y nos estaremos viendo hasta la próxima. Resultados